B-Line es tuyo, esto es el comienzo Causaré trastorno en tu mente cuando me oigas Que mi talento es explícito, eso es una vaina obvia Gente que me odia si yo saber el motivo o el porqué Simplemente porque hago lo que ellos no pueden hacer No se equivoque con Big Sign, ese que te educa en letra y poco habla y no grita El mai, mejor que le de por ahí, porque usted será el insecto y yo seré el maldito rai Que te marea y te mata con solo escuchar contenido Dete con mi madre feo que dicen que es engreído Pon tu oído para partir la punta de rima Esas que hacen que te aturda y que baje todo tu estima Porque soy humilde y no presumo de que Rappéo pa' bajarle los humos a aquel Que habla de lo que carece y anda exigiendo un respeto que por pendejo no merece Ni usted solo me, ni acompañado de su convito Podrá callar todas las verdades que frente a un micro yo resisto Escucha tipo, como a lo falso simplifico Haciendo fuertes estructuras pa' derrumbar palafrito Tengo un camino muy claro por el cual constante voy Camino que cogí ayer para caminarlo hoy No soy lo que usted piensa, mucho menos lo que quiere Soy lo que me da la gana porque tú eres lo que eres No me hieren tus comentarios ofensivos Tengo cosas más importantes antes que discutir contigo Doy motivos pa' que me odien si les place Y también pa' que me amen si del corazón les nace Hago rap para educarte sin intención de agradarte Si eres tú el que no me agrada lo haré para encoñetarte No es arte si hablas de bala y de droga Incitando a la violencia, hablando de muerte y pitrola Buena rima, buena estructura, con un beat que estremece Pero eso de nada simple si anda hablando estupidece Tú careces de lo que yo te pude dotar con creces Eres de la vieja escuela pues llegó tu 2013 Con estructuras verbales que parten las cervicales Sonando muy criminales sobre las que instrumentan No esfuerzo mis cuerdas bucales pa' decir que son bestiales Porque eso no hace falta para hacer vainas brutales Soy de barrio no ignorante, ten eso siempre presente El hecho de que tengas nunca no te hace diferente Eres rico desde que tu madre te dio a luz Y aún así poseo virtudes que quisieras tener tú Sufre mientras escupo realidades en tu cara No intentes detenerme que este tren ya no se para Esto es solo el comienzo, una furia que se desata Acabando con tu arrogancia, cierre, la jeta y rescata Sufre mientras escupo realidades en tu cara No intentes detenerme que este tren ya no se para Esto es solo el comienzo, una furia que se desata Acabando con tu arrogancia, cierre, la jeta y rescata Ya, es el big time, men El son en los controles Esto es mucho rap, men Tú tienes lo material que con esfuerzo yo voy a tener Pero yo tengo las virtudes que tú no tendrías Ni porque vuelvas a nacer No intentes detenerme que este tren ya no se para